El Museo Picasso de Barcelona Soy Emanuel Guigón, director del Museo Picasso de Barcelona. Como sabéis, la situación del Museo Picasso es muy particular ahora mismo. Tenemos muchísimo menos público con la pandemia. Hemos perdido, por supuesto, el público internacional. Hemos tenido que readaptarnos con las circunstancias. La exposición importante de este verano se ha desplazado hasta el año que viene. Una exposición totalmente inédita sobre Picasso y sus joyas. Algo importante que nunca había sido tratado. Solamente hemos mantenido una pequeña exposición sobre un objeto surrealista de la colección de Picasso, Jamey, que ha tenido un exitazo internacional a nivel de la prensa. Pero el público no está. Sabéis que el museo es, antes de todo, un patrimonio que tenemos que cuidar, estudiar, publicar, acompañar de muchos eventos y no solamente exposición. Y son públicos. No solamente por razones económicas no se pueden organizar eventos costosos. Estamos trabajando mucho con el público de Barcelona, el público de Cataluña, el público de España. Y a la otra vez, el público de España. Y a la otra vez, el público de España. Y a la otra vez, el público de España.